¿Ya conoces el micrositio de Campus Sostenible? Ingresa a la página de la facultad donde encontrarás el acceso al micrositio. Aquí podrás encontrar todo lo relacionado con la estrategia de Campus Sostenible. Podrás conocer indicadores en tiempo real del proyecto de paneles solares de los bloques M2 y M8B. También consultar el estado de la calidad del aire del programa Ciudadanos Científicos, CIATA, en el bloque M2. Adicionalmente, en el boletín de prensa podrás ver el reconocimiento internacional otorgado a la facultad por todas las gestiones que estamos llevando a cabo. En la agenda de Campus Sostenible encontrarás todas las fechas y publicaciones especiales relacionadas con medio ambiente y conservación. Finalmente encontrarás también todo el manifiesto de nuestra estrategia Campus Sostenible. Música 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 Música